hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre hablaremos de una noticia y comentaremos cómo tenemos el mercado ya vemos que el bitcoin sigue estancado en esa zona alta estancado pero bien estancado para bien porque está ahí en la parte alta lo que pasa que le falta fuerza para romper con consistencia lo estamos viendo estos días está intentando hacer correcciones para un poco de impulso tampoco le dejan caer ni dejan caer ni le dejan subir los alcistas enseguida entran en cuanto hay una pequeña caída los los bajistas o los que no están por la labor de que siga subiendo también lo controlan en esa zona de los 50.000 y el mercado está con falta de estímulos ahora mismo porque después de lo de tesla que ya lleva unos cuantos días y de las últimas noticias que salieron de el banco el banco más antiguo de eeuu que se iba a meter en criptomonedas y tal parece que falta un poquito de punch el dinero se ha centrado yo creo estos días en la bolsa que está subiendo bastante y han dejado al bitcoin un poco de lado vamos a ver ahora que aún así comparado con el oro el bitcoin está muy bien pero se nota falta de fuerza como para como para tener un tramo alcista fuerte ahora mismo no la impresión sigue siendo la misma que solamente le queda un camino al bitcoin que es hacia arriba este año lo que pasa que yo creo que igual todavía necesita algún retroceso adicional antes de tomar el impulso necesario para romper los 50.000 con fuerza porque daros cuenta que desde que subió el día el día 8 el día que hablo en los más sobre la adquisición de tesla llevamos ya unos cuantos días llevamos ocho días después de ese movimiento en el que sí que está alcista y va subiendo poco a poco pero ya veis que le está costando mucho debería haber sido un impulso mucho más alcista a partir del día 11 más o menos y en realidad se ha quedado un poquito estancado tenemos movimientos como el de ayer que retroceden de repente luego recupera y está la cosa un poco pues eso necesitaba de algún impulso de algún estímulo para que el precio se decida de una vez si no si no ocurre eso si el precio sigue manteniéndose en esta zona en esta zona pues podemos entrar en una en un movimiento lateral que se prolongue todavía más en el tiempo entre la zona de los 41.000 y la zona de los 40 de los 50.000 o sea en esos 9.000 puntos podríamos estar estancados una buena temporada si si no se decide ya el mercado a hacer algo así que bueno de momento nosotros tenemos marcada la fecha del 18 todavía estamos a 16 o sea que tampoco hay que tampoco hay que desesperarse vamos a ver qué pasa dentro de un par de días teníamos marca de esa fecha como fecha de movimiento de precios en principio movimiento al alza pero si no hay movimiento al alza tiene que haber movimiento a la baja el mercado no puede quedarse quieto ahí en esa zona por más tiempo dentro de un par de días y yo creo que tiene que decidirse y decidir si va hacia arriba o si retrocede pero algo tiene que hacer y el mercado necesita de más movimiento no necesita estancamiento en esa zona necesita o que bien baje a 41 mil para tomar un poco de aire y coger fuerzas o bien que rompa ya definitivamente al alza y salga disparado necesita algo de eso el mercado ya sabéis que a los que están operando en el mercado necesitan volatilidad y ahora mismo el bitcoin la ha perdido en esta zona alta se ha quedado bastante parado bien vamos vamos a analizar la noticia que teníamos bueno primero os cuento que se me había olvidado lo de siempre tenéis ahí el link de referido de vainas para que quiera abrirse cuenta el que no tenga cuenta en vainas con un 20% de comisiones de descuento en comisiones un 20% de descuento en las comisiones para las operaciones que hagáis dentro del exchange vale para siempre aprovechad la oportunidad porque más encuentro más descuento del 20% no vais a tener por ahí vale bien también os recuerdo que acabo de subir un vídeo de blog pay y he cambiado el link porque parecía que no funcionaba había puesto sólo la última parte del link si lo ponéis en el navegador y le dabais funcionaba lo que pasa que no había un un enlace directo que pinchase en el link y funcionase pero si funciona vale bien vamos con la noticia nos dice que el salvaje repunte de bitcoin a 50.000 dólares aleja a los inversores del oro bueno en el otro canal en el que tenemos de mercados tradicionales que solemos analizar el oro ya estamos viendo el oro bajista desde hace ya meses y no es capaz de superar esa línea de tendencia bajista y continúa bajando si queréis ver el otro canal tenéis el enlace en la descripción y aquí nos dice pues exactamente eso no los inversores están enfriando con el oro a medida que su rival digital bitcoin toma el asiento delantero en la carrera entre los activos de cobertura más calientes contra la inflación y devaluación fiduciaria es decir hasta ahora no había nada mejor que el oro contra la inflación todo el mundo cuando pensaba en crisis pensaba en oro y ahora ya todo el mundo está empezando a cambiar el chip y está empezando a pensar en bitcoin para protegerse de estos eventos no los datos obtenidos por la comisión de comercio de futuros de materias primas muestran una disminución en los intereses de los fondos de cobertura en el metal precioso en el oro a medida que el enfoque cambia hacia el aumento de los rendimientos nominales y las perspectivas de una recuperación económica estadounidense mejor de lo esperado es decir por una parte se está esperando buena recuperación económica de del mercado americano y eso hace que la demanda del oro disminuya ya de por sí por porque el oro es un se ha utilizado como cobertura para eventos negativos y el evento negativo parece que está pasando y una vez que pasa pues la gente se sale de las de los activos de cobertura no en este caso y va a las acciones por ejemplo que si se recuperan pues si se recupera la economía pues subirán las acciones de hecho la bolsa está en máximos históricos y está subiendo bien pero mientras tanto nos dice los datos también revelaron una caída en las posiciones cortas en el oro de 2.191 contratos a 47.093 el periodo de la encuesta vio un repunte en el precio del oro cuando intentó superar su nivel de resistencia de los 1850 sin embargo el mercado careció de suficiente impulso altista lo que le llevó al metal precioso a corregir a la baja en las sesiones posteriores aquí ya veis que tiene movimiento bajista al bitcoin le fue mejor que al activo tradicional de refugio el interés largo neto en el instrumento bitcoin dólar aumentó a 28 mil 661 el 11 de febrero desde los 12 mil 267 el 27 de enero o sea que parece que la gente está entrando más en el oro y saliéndose de o sea perdón entrando más en bitcoin y saliéndose del oro un informe elaborado por el estratega señor de materias primas de bloomberg intelligence mike maglow afirmó que los inversores convirtieron una parte de su capital en oro para especular con bitcoin es decir se han salido del oro para meter en bitcoin según datos de este investigador lo que provocó una disminución en la demanda del metal precioso y un aumento en el caso de la cripto moneda de referencia y esto yo creo que va a ser la tónica general en los próximos años hasta ahora el oro no tenía competencia y ahora lo que no va a tener competencia es el bitcoin vale como activo refugio número uno la plata no era competencia para el oro siempre iba a rebufo del oro y ahora lo que va a saber es al revés que el oro va a ir a rebufo del bitcoin y va a ser como la nueva plata la plata va a pasar a un tercer lugar en activos refugio así que es un poquito hacia lo que estamos viendo y lo que la gente está viendo y el dinero está entrando ahí a los movimientos de dinero están marcando eso no es que alguien lo diga de repente porque se le ha ocurrido es que el dinero está fluyendo de esa manera o sea que se está teniendo esa perspectiva de bitcoin como activo sustituto del oro en el número uno del puesto de activos de reserva o de refugio así que bueno eso es un poquito lo que os quería contar no hay mucha noticia más por eso os digo que faltan estímulos para el mercado porque no hay las noticias son todas pues el bitcoin puede subir por encima de 50.000 el bitcoin puede bajar no sé a no sé dónde hay unos analistas que dicen que no sé qué y otros analistas que dicen que no sé cuál o sea noticias propagan de propaganda de pagadas y que no no son no son las noticias que buscamos nosotros buscamos noticias que sean hechos reales no opiniones de analistas o de autores porque las opiniones de analistas o de autores para eso hago el análisis yo no para que me lo hagan otros no yo lo que quiero son noticias que den hechos hechos como el hecho de que tesla haya comprado bitcoin o como micro estrategia haya invertido todo su capital más bonos que han emitido en bitcoin eso son noticias y lo otro lo de si yo creo que va a caer yo creo que va a bajar y he hecho un análisis de no sé qué hecho un análisis de no sé cuál eso no sirve de nada bien vamos con las con el análisis técnico empezamos tenemos el bitcoin ya veis que ha subido por encima de 248 mil 479 y está apoyándose en esa zona haciendo retrocesos y apoyándose en esa zona consolidando esos niveles lo que os digo parece que falta impulso de vez en cuando hay algún movimiento alcista como éste pero también luego tenemos movimientos bajistas de varias horas como la caída está que tuvimos ayer por la noche hasta el cierre del mercado y aquí pues después de este impulso también han venido tres velas negativas que le han llevado hacia abajo aún así estamos en la parte alta o sea el mercado no es que esté no es que no haya dinero lo que pasa que parece que no hay suficiente impulso como para romper estos niveles con cierta fortaleza no así que yo creo que está el mercado centrado estos días en la sal con que es donde está habiendo bastantes movimientos en algunos casos al alza en algunos casos a la baja en algunas monedas hemos entrado en correcciones en otras todavía pues hay posibilidades de impulso y buenas noticias pero en el bitcoin lo que decimos está un poco estancado de momento tenemos el soporte en los 48 mil 479 y ayer comentábamos que todavía podíamos caer a esta zona de los 47 mil 253 o incluso más abajo de momento la jornada de hoy da la impresión de que él no caeremos por debajo de los 48 mil 134 andaremos por esa zona oscilando vale bien vamos con las alcohen bien one inch sigue en ese movimiento bajista y está a puntito de volver a ir hacia la zona de los 9.326 ap tocó ayer el soporte rebotó pero sigue sin fuerza ya veis que la vela terminó siendo negativa y la de hoy vuelve a ir hacia abajo vuelve a encaminarse a los 8 mil 377 cardano un poco mejor porque el rebote de ayer fue más fuerte pero también se estanca un poco en esa zona cardano tiene noticias positivas en cuanto a avances en su tecnología y eso es lo que le está manteniendo bastante arriba pero aún así también en cualquier momento podría entrar una corrección ya ha subido mucho y no me extrañaría verlo caer otra vez hacia la zona de los mil 400 incluso mil 200 en el medio plazo no digo ahora en el corto plazo sino que cuando empiece el mercado a moverse porque se tiene que empezar a mover pues corregir en esas proporciones no algo eran después de las correcciones parece que en esta zona encuentra un poco de estabilidad yo creo que si consolida por estos niveles entre los 2.600 2.999 durante dos o tres días podría volver a romper al alza ese nivel de 3.000 y volver hacia los 3.600 tenemos aquí también a ir swap queriendo recuperar desde los soportes desde el soporte de los 572 para salir hacia los 720 atom buena subida también continúa ayer decíamos que estaba muy fuerte que estaba demostrando una fortaleza enorme y ya está a punto de llegar hacia la resistencia de los 5 mil 418 ha tocado 5 mil 339 de máximo ya audio está un poco estancada el gráfico no tiene mala pinta sigue teniendo buena pinta porque daros cuenta que esto sigue estando alcista de momento máximos y mínimos crecientes y tiene una línea de tendencia por donde más o menos pasa el precio actual y ahí debería rebotar y ir a por los 850 y romperlos y alcanzar los 1072 se ha quedado muy atrás además comparado con otras y debería hacer un salto de ese estilo pero de momento pues no lo hace y sigue en esa zona baja seguramente estará buscando también algún alguna motivación algún impulso para llevar a cabo ese movimiento van se comporta bien hoy también ayer rebotó después de haber tenido un día complicado y bueno acabó cerca de repetir y hoy tenemos movimiento positivo que les le puede acercar en los próximos días hacia los 39 mil 800 básica tensión toquen también vuelve a comportarse bien después de haber tocado el soporte en la zona de 1025 y poco a poco se acerca de nuevo a los 1300 yo creo que en esta ocasión podría superar incluso los 1388 y llegar a la zona de 1500 1600 y no está nada mal para venir de donde viene porque fijaros desde donde viene viene desde la zona de los 600 estaba muy hundida después de una corrección tremenda a finales del año pasado fijaros que caída desde la zona de los 3600 hasta los 600 y ahora pues está en esa fase de recuperación vainas bajando ligeramente se ha quedado un poquito estancada en esa zona alta no la subida ha sido tremenda también es normal y no me extrañaría verlo bajar hasta 20 mil 700 22 mil 38 que sería una buena zona en teoría seguimos vamos a qué más hay por aquí chiliz buen comportamiento también consolidando por encima de los 71 pinta de subir pinta de ir hacia la zona de los 104 que es la primera resistencia y luego ya veríamos ahí si es capaz de algo más en principio está todavía en el largo plazo bajo una línea bajista pero si arranca de esta zona en la que está es muy probable que rompa esa línea bajista y salga con mucha fuerza al alza evidentemente al principio le costará porque una vez que rompa seguramente que tendremos pullback se apoyará y durante unos días pero una vez que consolide eso puede tener a medio plazo bastante recorrido compound luchando con el soporte vamos a ver cómo cierra el día depende cómo cierre puede ser muy malo si hicieran por debajo de esos 9 mil 751 claramente porque lo que cerró ayer pues fue ligeramente no podemos tomarlo como válido pero si cierra claramente por debajo de esa zona podríamos ver caídas importantes en los próximos días en compound coti sobre el soporte de los 258 vuelve a rebotar una vez más está comportándose bien en esa zona ctsi después de las subidas espectaculares del día 10 de febrero y del día 11 ha tenido una fuerte corrección pero los dos últimos días ya parece haber encontrado estabilidad en la zona de los 430 y de ahí parece querer empezar a rebotar no he sido demasiado porque la subida ha sido muy muy vertical y normalmente no me gusta seguir los precios pero parece que ha encontrado suelo en esa zona das también tuvo una recuperación ayer asombrosa y ahora pues vemos como está un poquito más tibia parece que podría volver a caer a la zona de los 44 mil 830 digibay también ayer tuvo un movimiento explosivo al alza que le llevó por encima incluso de los niveles que nosotros teníamos pensados que eran las razones 160 ahora está consolidando un poquito en esa zona y bueno no nos extrañaría que intentase volver a subir un poco más hacia la zona de los 189 quizás día otro buen comportamiento y está a puntito de romper una resistencia importante que es este nivel de los 6572 si lo consigue podríamos tener movimientos fuertes cuando estaba está estos días por la zona de 5200 decíamos que era buen precio para comprar incluso llegó a bajar por debajo de ese nivel el ayer en el momento peor del mercado y ya vemos como poco a poco repunta y nos tiene un gráfico bastante interesante esa resistencia pues le puede hacer marcar un nuevo máximo creciente y ponerse alcista dogecoin sigue bajando y seguirá esto no hay duda algún repunte intermedio ya habrá para pillar a más gente para que alguno se piensa ya vamos otra vez hasta un euro esto no va un euro ni de casualidad antes llega bitcoin a un millón que dogecoin a un euro dot subiendo un 5% casi un 6 se movía muy fuerte al alza estos días kusuma que es moneda relacionada con dot y eso parece que ha influido también positivamente en dot y está intentando marcar un máximo con respecto a los cierres anteriores y a ver si lo consigue si lo consigue entonces sí que podría entrar en movimiento alcista si vuelve a cerrar esta vela por debajo sería una señal de debilidad y de posibilidad de caer de nuevo a los 48.315 das un 18 por ciento de su vida que no frena en ese movimiento alcista fijaros desde donde viene desde los 140 y ya está en 431 movimiento bastante alcista en los últimos tiempos el ron sigue bajo esa línea bajista en cuanto la supere vamos a tener un día de subidas del 20 o 30 por ciento porque es una moneda que se comporta bien y en cuanto entra un poco de dinero pues hace movimientos importantes y está bajo esa línea bajista y en cuanto la pase seguramente va a generar interés de compra no hay mucha gente el consolidando los 498 intenta salir al alza pero de momento con poca con poca convicción o con poca efectividad en jota parece haber encontrado también suelo en esa zona de los mil ayer y poco a poco parece que rebotar hacia la zona de 1300 eos intentando también en esa zona encontrar suelo para empezar a rebotar tu movimiento muy interesante cuando rompió el 912 se frenó sobre todo con la subida perdón con la caída del otro día del bitcoin y ahora está intentando pues eso en esa zona hacer un suelo que le permita ir hacia la zona de los mil cien mil ciento cincuenta exterior vuelve a caer ayer veíamos que subía ligeramente al final cerraba casi casi repitiendo y hoy pues vuelve a las andadas y un cierre por esa zona pues es bastante malo porque ya sería perder definitivamente los 0.03721 ese soporte y sería encaminarnos hacia los 0.03327 que también la solemos tener en el punto de mira vemos cómo sigue bajando teníamos dibujada que unas velas bajistas que pensábamos que iba a hacer y yo creo que va a seguir haciéndolo esta moneda hasta que no llega hasta la zona de 320 330 pues es mejor esperar y en esa zona ya se plantearían nuevos nuevas entradas no grt también empezando a corregir un poco yo creo que lo necesita está muy arriba hay mucho fomo en esta moneda y ya sabemos que el fomo suele ser mal consejero para operaciones en largo porque al final siempre entras en precios altos cuando hay fomo y a nada que cambie un poquito el mercado pues te puedes ver atrapado en una posición que luego tardas mucho tiempo en recuperar no hasgraf que alguien me ha preguntado por ella ayer subió muy bien hoy parece que se ha estancado un poquito no me extrañaría que volviese a la zona de los 266 es una zona de soporte donde podríamos pensar en tomar posiciones y cx también después de varios días subiendo mucho parece que hoy ya se le acaba un poco la gasolina y podría ir hacia la zona de 3151 y otra también se ha frenado un poco en la parte alta cualquier caída a la zona de los 2000 sería zona para volver a empezar a tomar posiciones aunque recordad que nosotros decíamos que había que acumular y otra cuando estábamos aquí abajo en estas zonas de por aquí decíamos y otra hay que acumular hay que acumular hay que acumular fuimos muy pesados durante muchos días con iota que había que acumular y en poco tiempo nos ha dado la razón lo que pasa que hay que tener paciencia hay que esperar es un mes un mes y medio dos meses lo que sea bueno aquí tenemos también acaba subiendo que ya decíamos que el gráfico no se había estropeado para nada los máximos y mínimos siguen siendo crecientes y lo único que tiene que hacer es superar los 11.775 para confirmar que la tendencia alcista continúa en el momento que se supere ese nivel pues tenemos podremos tener unas subidas cercanas a los 14.000 y bueno ese movimiento pues es bastante factible no seguimos bueno kusuma como os decía antes se ha estado comportando de forma muy alcista estos últimos días ha subido en algunos momentos ya va a estar subiendo más del 50 por ciento fijaros desde el mínimo de ayer hasta el máximo de hoy un a ver exactamente un 59 por ciento más o menos casi un 60 kyber network por debajo del nivel de resistencia de los 44.485 aún así le veo potencial porque en cuanto pase ese nivel es muy factible que se vaya a la zona de 5.200 y el gráfico sigue siendo también alcista tiene buena pinta máximos y mínimos crecientes a pesar de que le está costando superar ese nivel de los 4.485 link estos últimos días también anda un poco flojo está esta moneda tuvo la superación de la línea de tendencia bajista dos días muy buenos pero luego se estancó de nuevo con el movimiento bajista del bitcoin y no ha sido capaz de volver a avanzar y a ir a por los 76.000 que sería la zona la primera zona de resistencia importante que tiene light coin hoy le toca positivo está por encima del soporte de los 0.0 4068 pero por debajo de la resistencia de los 0.0 0 43 74 yo creo que puede volver a bajar al soporte de nuevo porque anda oscilando en esos niveles y anda bastante floja pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre maná en fase correctiva justo está en soporte ahora mismo esa zona de 612 pero podría caer más hacia la línea de tendencia que sería la zona de los 555 matic bastante bien rebotó ayer muy fuerte aunque hoy está un poquito correctiva pero está muy alejada de la línea de tendencia principal y está muy acelerado el movimiento por lo tanto no es cuestión de seguir el precio no en este momento era cuestión de estar metido en el valor de antes evidentemente maker también ha roto la línea de tendencia alcista y vemos cómo empieza a corregir está en plan correctivo igual que hemos visto el gráfico de compound son monedas que más o menos son del mismo sector y el comportamiento pues puede ser similar y ya estamos viendo que una ha perdido un poco de punch y la otra también o sea que más o menos se comportan parecido nier vuelve a comportarse bien después de las caídas de ayer parte que quiere recuperar y ir hacia la zona de los 1000 de nuevo neo está un poquito estancada parece que está haciendo una especie de consolidación para intentar llegar a los 1000 aunque no me fío mucho 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 de neo porque el comportamiento no ha sido muy bueno últimamente me refiero a todo el periodo bajista anterior esta recuperación tampoco ha sido tan tan buena como otras monedas la última parte que ha tenido este último movimiento artista así más o menos sí pero lo anterior no era para tener mucha confianza en neo o sean 6% de subida ayer decíamos que estaba en precios de compra esta zona es de soporte los niveles de los 1920 o gen también queriendo empezar a subir queriendo arrancar desde esa posición y en cuanto rompa los 951 va a subir fuerte posiblemente pues a la zona de 1400 o incluso un poco más o mísego le está costando también como a caíber network salir de ahí tiene que recuperar al cierre los 1346 una vez que recupere eso pues es posible que nos vayamos de nuevo a la zona de los mil 630 o un poquito más y ontology ayer hizo un buen rebote se acercó a la resistencia de los 269 no pudo pasarla y siguen delante de esa resistencia en el momento que la pase pues puede subir hacia la zona de los 374 en el medio plazo evidentemente no va a subir de golpe bueno a veces al coin suben de golpe no pero yo me hablo del medio plazo si sube antes mejor evidentemente q lc también está consolidando por encima del soporte de los 112 así que bastante bien desde esa zona podría volver a salir al alza hacia la zona de 173 qsp que la hemos dejado un poquito olvidada estos días está consolidando ahí y está haciendo una buena figura como para volver a ir al alza y a romper esos 149 e intentar salir con fuerza kutum lleva una buena caída y no me extrañaría que ya estando en muy cerca del soporte de los mil 226 en cualquier momento reaccionarse y fuese otra vez hacia los mil 600 rift subiendo ha estado subiendo más en algún momento ahora está casi un 10 por ciento de su vida recuperando bien parece que consolida ya por encima del nivel de soporte anterior aquí el máximo anterior que más o menos estaba en ochenta pues ahí es donde ha hecho suelo ayer más o menos y parece que desde ahí rebota la resistencia la tiene en los 105 y de pasar los 105 pues podría subir un poco más no ren también recuperando hizo amago de perder esa zona ayer pero fijaros que rebote más interesante ha tenido es una moneda que se comporta muy bien la verdad tiene movimientos además bastante fuertes y ha llegado a subir más de un 40 por ciento desde el mínimo que marcó ayer rlc vuelve a la zona de soporte después de haber roto los 4200 se apoya en ellos está comportándose un poco a su aire porque hoy podría estar mejor en realidad ya estamos viendo otras maneras que están mejor y según su aspecto técnico no tendría problemas para ir mejor y sin embargo pues va a lo suyo se toma su tiempo se apoya en el soporte y desde ahí debería salir hacia la zona de 5400 romperlo y ir hacia la zona de 6562 se debería ser el movimiento para las próximas semanas de rlc rose también buen comportamiento también saliendo desde el soporte como veis esa zona de los 206 que ha consolidado estos dos últimos días y con posibilidades de ir a los 255 y romperlos en realidad ahora la resistencia habría que modificarla porque 255 es este nivel de aquí del principio de sus tiempos y este nivel de aquí pero nos ha dejado otra resistencia marcada ahora que es diferente ya entonces vamos a modificarla y nos vamos a fiar de la de más de corto plazo que es la más fiable evidentemente al ser de corto plazo vamos a coger esta línea y vamos a subirla al nivel que tiene que estar que es este de aquí que son los 266 una vez que pase ese nivel de 266 solamente le queda a los 300 por delante que no es tanto o sea está muy cerca a un paso de una subida importante que puede tener vale rsr también queriendo salir de esa zona de de consolidación esa zona de 121 tocó ayer el soporte de los 103 en un movimiento bastante bajista en dos días dos días llegó a caer más del 50 por ciento como veis no sé si es más del 50 a ver tocó máximos aquí no no llegó a caer un 39 por ciento un 39 por ciento en pocos días en dos días y desde ahí pues ha empezado a rebotar y quiere consolidar por encima de los 121 de momento no puede run por debajo de la línea de tendencia también esa línea tendencia bajista y posibilidades de ir a 5 mil 845 está ya la vimos que tenía ganas de corregir desde hace tiempo sol corrigiendo hablábamos de los 14 mil 815 estos días que eran posibles zona de destino estrategias un 5 por ciento de subida también consolidando en esos niveles como para arrancar y volver a ir un poco al alza stx por encima de los 1.372 eso está bastante bien es una zona de soporte importante y si consolida en esos niveles el siguiente punto que tiene que intentar son los 1.700 que ahí sí que es un nivel clave porque de romperse esos 1.700 sí que podríamos tener subidas importantes en stx ya sabéis que es un proyecto bastante interesante porque intenta hacer contratos inteligentes encima de bitcoin y eso puede ser interesante también hay otro proyecto que se dedica a eso que es rsk son dos proyectos similares que intentan hacer contratos inteligentes sobre la red de bitcoin que consideran estos proyectos que es la más válida para hacer esas cosas porque es la más segura por eso estos proyectos están intentando hacerlo sobre bitcoin tct se ha reactivado después de mucho tiempo bastante parada parece que fijaros empieza a entrar dinero ha subido hasta la zona de 65 ahora retrocede en esta zona es soporte la zona de los 49 y yo creo que para mañana volverá a ir hacia esa zona de 60 61 62 con lo cual podría ser una oportunidad te está bajando yo sigo convencido de que esto tiene que bajar no entiendo por qué sube porque se aferra a esos niveles debe haber bastante buena publicidad de esta moneda porque si no por técnico ya debería estar cayendo desde hace tiempo pero bueno de momento aguanta y arriba por poco puedo decir no tomo chain en el soporte de los 4000 de esa zona puede rebotar a 4600 que ya es un buen rebote ya sólo llegar a ese nivel es un buen rebote y luego podría incluso subir más tron tron consolidando por encima de los 105 y parece que bueno que podría rebotar algo no es una moneda que me guste en absoluto pero bueno el tvt que ayer comentábamos que bueno que en cualquier momento podría empezar a rebotar parece que está encontrando suelo todavía no es definitivo evidentemente no ha superado el cuerpo de la vela de ayer vamos a dejarlo un poco que se asiente pero yo creo que por esta zona de 1100 podría ser buena zona para empezar a rebotar ahora mismo está en 1233 todavía puede tener algún retroceso adicional pero desde esos niveles sí que podríamos verla rebotar un físico con el movimiento bajista y vamos a dejarla que caiga todo lo que tenga que caer no hay que precipitarse uniswap en el soporte aguantando con uñas y dientes si pierde ese nivel puede caer mucho ayer al final después de haber estado muy por debajo de ese nivel cerró por encima con un esfuerzo titánico pero ya vemos que no tiene fuerza para mucho más de momento qué más vamos a ver qué más hay por aquí guabi tenemos subidas parece que está fuerte guabi la corrección de ayer no le afectó para nada el gráfico sigue bastante bien y posibilidades de ir a por los 558 incluso ir hacia la zona de 700 one chain se frenó en esos 1992 y retrocede todavía puede retroceder un poco más waves ya dijimos que la vemos floja a pesar de haber roto esa resistencia no la vemos con mucho punch entonces preferimos pasar un poco de esa moneda de momento wrx que tuvo ya su buena reacción desde los mínimos parece que está consolidando este nivel como para volver a arrancar hacia la zona quizás de los 670 vamos a ir viendo walton chain corrigiendo fuerte después de una subida espectacular claro es que pasó de los 100 a los casi 400 en nada cuatro días eso es una subida fenomenal estelar sigue floja y ya lo decimos o sea aunque haya roto al alza no se le veía con fuerza de continuar porque no tiene en cada vez que su cada vez que sube luego le vuelve a dar y no no termina de arrancar no me convence la verdad es que no me convence estelar de momento monero también corrigiendo llevaba una subida estos últimos días interesante pero parece que ya no puede más se ha cansado enseguida ripel bajando de nuevo posibilidad de volver a la zona de los 800 satosis de momento está en mil noventa y dos de estos dos por ciento de subida si supera los 987 está así que puede tener una buena subida hacia la zona de 1130 que es el máximo relativo anterior de tacás por encima del soporte pero un poco floja hoy peligro de perderlo de nuevo orizen a lo suyo pues subiendo ya os digo que esta moneda pues es un poco extraña a nivel técnico hace un poco cosas un poco raras con las dos velas de ayer hoy no tendría porque está subiendo un 12% tendría que estar seguramente bajando pero bueno es lo que hay hay monedas que son así que no se comportan muy mal técnicamente y esta es una de ellas lo hemos dicho muchas veces en el pasado también no es precisamente de las mejores monedas para hacer análisis técnico cílica en la resistencia de los 284 no puede de momento con ella y puede entrar en corrección hacia la zona de 240 y zrx pues en la zona de soporte si pierde ese nivel pues podría ser un doble techo que le lleve hacia la zona de 2534 si lo aguanta pues bien porque en el momento que empiece a rebotar iría otra vez hacia los 4000 es una barrera importante esos 3164 y vamos con el bitcoin que lo vemos como retrocede en este momento no termina de tener la fuerza suficiente ya lo hemos dicho antes vamos al gráfico de una hora ya nos ha tocado el soporte de los 48 mil 779 de nuevo y no me extrañaría que volviese otra vez a los 47 mil 253 lo que pasa que eso está perjudicando un poco al asal coin porque cada vez que retrocede la sal coin lo están acusando bastante están acusando bastante entonces bueno vamos a ver tenemos el mercado un poco extraño un poco extraño por lo que os decía al principio ni hay fuerza para caer ni hay fuerza para subir de momento hay un equilibrio entre la oferta y la demanda cuando hay caídas como el como está del otro día fuerte enseguida entra dinero cuando hay subidas enseguida hay alguien que también vende y estamos en ese punto de equilibrio que se tiene que resolver enseguida que seguramente se resolverá para el día 18 lo teníamos planeado desde hace ya tiempo por análisis hay gente que pregunta es que qué pasa el día 18 pues el día 18 no pasa nada que yo sepa pero por análisis para ese día debería ya haber tenido una decisión o tomar la decisión ese mismo día de hacia dónde se va el precio en los próximos días y depende hacia dónde se vaya pues así actuaremos nosotros si balanza pues nada seguimos ahí en nuestra posición que no vamos a perder nunca y si va a la baja pues tendremos que buscar un punto para los que están acumulando que puedan seguir acumulando a un precio decente no ese punto podría ser como os he dicho el 41 mil pero es un punto que no sabemos si va a llegar o no va a llegar tiene probabilidad posiblemente del 50 por ciento en estos momentos de llegar a esos niveles y probabilidad del 50 por ciento de no llegar o sea que estamos en una situación complicada ahora mismo para el que quiera acumular porque hay que tomar una decisión difícil que es o esperas y se te escapa o tienes suerte y te va esos precios yo lo que decía ayer sigo pensando hay que reservar esa bala por si acaso porque sigue habiendo esa posibilidad y nada más por lo demás espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego